Muy bien. Bueno, mi amor, me voy a trabajar. No seas malo, pues. Cuyadito te vaya a confundir, ¿ah? Sí. Ya, cállense. Nicolás, no les hagas caso. ¿Vas a ir así por la calle? Sí, sí, es que allá no tengo dónde cambiarme. No me queda otro. Bueno. ¿Y desde cuánto tienes tú que trabajar? Yo, desde que tengo que preocuparme por mantener a mi familia, doña Nelly. Y justo ahí están por mí, así que permiso. Chao. No tiene ni dónde caerse muerto. Ahora trabaja de modelito. Se dice impulsador. Ya, silencio. Bueno, la hicieron. ¿De qué nos sirve un maldini que no es un maldini? Abuelita, por favor, no digas eso. Lo importante es que estamos juntos. No por mucho tiempo, si no se casan. Ay, no, de nuevo. Se olvidó el almuerzo. Bueno, compadre. Tiene pañal. Listo. Fresquito y sequito. Bueno, compadre. Creo que tú probarías esa vaina. ¿O tú estás loco? ¿Cómo se te ocurre que voy a usar pañal? Ok. Mamá, ¿y Nicolás? Ah, lo vino a recoger la camioneta de la agencia. Ay, pero se olvidó su lonchera. Bueno, seguro que ya se comprará algo por allí. ¿Y si se la llevo? ¿Qué crees? Está bien. Anda. Pero no te demores, ¿eh? Sí, a mi amor. ¿Tienes recibo por honorarias? Eh... Si quieres que te paguen a tiempo, tienes que traerlos ya, ya, ya. No, no, no tengo. ¿Demora mucho sacar? Hoy es todo un trámite. No te preocupes. Te presto. Gracias, Jackie. Ay, mira, mira, mira. Allá están las chicas. Ay, hay más. Eso quiere decir que la campaña está creciendo. ¡Woohoo! Está creciendo. ¡Campaña grande! Te van a caer muy bien. Bueno, espero, ¿no? Sí. Tú tienes que sonreír, sonreír y sonreír. Ya. ¡Soma, soma! Sí. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola. Hola, ¿cómo está? ¿Nicolás de las Casas? Sí. Hola, ¿te acuerdas de mí? Soy Maricam en Zorrilla, la del Instituto de Avisión. Yo soy Verónica. Ajá, no importa. ¿Te acuerdas que bailamos en la casa de Shirley? ¿Tú no eras la chica que salía con Johnny? Bueno, no. Tenía... Tenía un carro, pero... ¿Vas a estar en esta campaña? Sí, sí, sí. Estoy en esta campaña desde ayer. Qué bueno, yo también me cacholeé en esto. Para pagar mis estudios, tú sabes. La vamos a pasar tan bien juntos. Seguro. ¡Stop! Y llévese su stop. Puede tranquilo. La pichanga. ¡Stop! Llévese su stop. Jugador. ¡Stop! Un poquito tarde. Ya no, ya. ¡Stop! Cuídate. Úsalo. Nicolás. ¿Ah? ¿Quieres ir a almorzar conmigo? No. No, es que justo hoy día no traje plata para comer afuera. No te preocupes. Esta vez yo invito. Ay, cuidado, está el supervisor. Jefe. ¡Stop! ¿Ah? Vamos, ¿sí? Chicos, chicas. Venga, venga. A comer. A comer. A comer. Está rico, rica, rica. Hombre, ya vamos a comer de una vez. Me muero de hambre. Sí, de una vez. Yo también me duele mi pancita. Sí, tienes hambre. Tiene cara. Y comemos. ¿Qué pasa? Algo, ¿no? Pizza. No, ¿qué sería? Chifa. 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 Entonces, hagamos... No, 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 yo estoy... Hagamos votación para ver a dónde va. Chifa. Pollo. Pollo. Pizza. Chifa. ¡Qué variado! Sí, sí, cualquier cosa. ¿Qué deciden? Pollo. Sí. Almorzamos juntos. Vamos al restaurante. Qué rico que queda acá en la vuelta. Sí, sí, sí. Que sea el almuerzo de bienvenida para Niki. Para Niki, dice. Gracias, Niki, pero en realidad, muchachos, no creo que pueda acompañarnos. ¿Por qué? Si es tu almuerzo de bienvenida, tontuelo. Ay, tontuelo, me dice. Qué lindo. Es que yo... Yo no he traído plata para comer en la calle. Ok, no te preocupes. Sabemos que estás empezando en el mundo del anfitrionaje, así que nosotros pagamos la cuenta. Sí, sí. Pero, Jackson, ¿no sabes que Nicolás tiene suficiente dinero para invitarnos a todos a comer al restaurante más lujoso de Lima? ¡Es millonario! ¿Sí, no? No, no, no. Los tiempos cambian, mi querida Zorrilla. Los tiempos cambian. Y además, voy a ser... voy a ser papá. ¿Nicolás? ¿Greis? Traje tu almuerzo. Gracias. Por máximo. Ah, muchachos, quiero presentarles a Grace. Ella es mi novia y además es la madre de mi hijo. Hola. Hola. ¿La madre de tu hijo? Sí. ¡Ay, qué lindo! Ay, felicitaciones. A los dos. Ay, a ti también. Gracias, Yaqui. Ahora entiendo. Es por eso que no puedes ir a almorzar con nosotros. Porque estás ahorrando para los pañales. Cuando Beteta, Perrón y Lobatón se entieren de que vas a ser papá, se van a desmayar. Ay, a mí me encantaría ser papá. Sí. Al paso que vas, vas a terminar adoptando un perrito. Bueno, ¿vamos a comer o qué? Sí, sí, vamos a comer. Un pollito, de una vez. Nicolás, vamos. Eh, muchachos, en serio, les agradezco mucho la invitación, pero yo me voy a quedar a almorzar aquí. Abre, 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 abre. Ya está bien, vamos. Gracias, y vayan nomás. Nos vemos después. Chao, chao. 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 Vamos a almorzar por allá. Sí. Sí. Qué alegría verte. No esperaba que me vinieras a visitar aquí, a la oficina. Yo no sabía que trabajabas con tantas chicas. ¿Por qué no me dijiste que trabajabas con puras chicas? Porque no todas son chicas. Ahí está Jackie, pero que es Jackson. Todas se ponen trajes pegaditos, ¿no? ¿Crees? ¿Tú has visto cómo estoy vestido? Es el uniforme. No te puedo asegurar que esas chicas no están felices de estar con esas mallas pegaditas. Tracy, mírame, por favor. No puedo ni respirar, no me puedo mover. ¿Tú crees que estoy cómoda así? No, yo sé que no te gusta vestirte así, pero... Igual se te ve lindo, Nicolás. Y las chicas pueden intentar algo. Mira, yo conozco a Maricarmen Zorrilla. ¿Estás celosa de la Zorrilla? ¿Un poco? ¿Entiendes por qué? ¿Crees? Yo jamás me fijaría en una chica como la Zorrilla. Ni en ninguna otra anfitriona. Es más, en ninguna otra mujer. Ay, tú me diste la oportunidad de regresar contigo. Yo no tengo ojos para otra chica. Mucho menos ahora que estás llevando a un hijo mío. Tienes razón, Nicolás. Lo siento. No te preocupes. Te perdono. Ahora, por favor, me invita a hacerlo a almorzar que se me pasa la hora de almorzar. Simplemente yo quisiera saber si me vas a querer. No te preocupes.